Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. El precio del ganado en pie registró un incremento aunado a que las lluvias que han caído recientemente recuperan los agostaderos y presas. Las precipitaciones constantes mejoran los pastos y esto a su vez deriva en más volumen y mejor calidad en la carne. El presidente de la Unión Ganadera Regional de la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, declaró que hace dos meses el kilo bajó a 36 pesos y así se mantuvo. Ahora, su incremento está entre los 38 y 40 pesos en becerros entre 200 y 230 kilos y en cantidad se obtiene una excelente recuperación. Destacó el foro virtual convocado por la Confederación Nacional Ganadera, en el que participó el titular del ASADER y presidentes de asociaciones locales y uniones ganaderas de todo el país, donde se planteó al gobierno federal que pongan un alto a la importación ilegal de ganado de Sudamérica, ya que el precio le pega a los productores nacionales. Con información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios. La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias!